Sopa de letras de actores y directores de Hollywood. Check it out. Una rosa yo te di, que corté de mi jardín, una estrella te entregué, que de mi cielo bajé. Y la luz de mi mirada, solo a ti te iluminó, de los caminos oscuros, siempre, siempre te libró. ¿A dónde vas a querer? No sé qué vas a hacer. No puedes comprender que solo yo, que solo yo te sé querer. No puedes comprender que solo yo, que solo yo te sé querer. Música Hoy me dices que te vas a regar otro jardín, a robarte otro cielo, la estrella que te ofrecí. Hoy me dices que te vas. Música Música Música